La secretaria general del Partido Socialista en Jerez, Miriam Alconchel, asegura que ante la falta de modelo de ciudad que a su juicio tienen los populares, la Junta de Andalucía cuenta con otro tipo de formas para afrontar la crisis y ayudar a las familias en materia de empleo. Y sobre todo una apuesta absoluta por el empleo. Cuando hablamos de inclusión o de lucha contra la exclusión, cuando hablamos de todas las problemáticas y todo el tema de las ayudas sociales, desde la Junta se es consciente que ese es el modelo de ayuda a quien no tiene. Pero que la principal herramienta y lo que principalmente demandan las familias no son las ayudas, el empleo y la dignidad que ello da y la capacidad de desarrollar su vida y tener autonomía y no depender de todas esas ayudas sociales que evidentemente en esta situación también se están incrementando. Pero la apuesta por el empleo es absoluta, total y se pone de manifiesto con los distintos planes de choque que se han ido aprobando, los que quedan por aprobar y sobre todo con el impacto real que tienen los pueblos y ciudades y que tienen las ciudades de Jerez, ya que estamos hablando aquí en este municipio. Con el Plan de Empleo Joven de la Junta vendrán nuevas medidas para jóvenes de más de 30 años, además de un plan para las pymes dotado con 50 millones de euros para reactivarlas. El delegado de Empleo del Partido Socialista, Manuel Miranda, ha manifestado que pese a contar con 1.200 millones menos de presupuesto, el Gobierno autonómico sigue apostando por el programa de inclusión social. Miranda ha pedido un esfuerzo similar al resto de administraciones competentes en esta materia. La Junta de Andalucía, con todos esos recortes, porque estamos hablando de que en el ejercicio 2013, los presupuestos del 2013 hemos contado con 1.200 millones de euros menos para gestionar, con lo cual el esfuerzo es incluso mayor el que estamos realizando teniendo en cuenta que contamos con menos recursos para destinar. Pero sí es cierto que todo el esfuerzo lo estamos haciendo en creación de empleo y eso es algo que le estamos pidiendo también insistentemente al resto de administraciones. Es decir, la varita mágica del empleo no la tiene nadie, la tenemos todos y la tenemos arrimando el hombro y haciendo ese esfuerzo compartido. Por lo tanto, desde aquí nuevamente pedirle a aquellas administraciones gobernadas por el Partido Popular que haga un esfuerzo similar al que está haciendo la presidenta de la Junta de Andalucía para la creación de empleo. La Junta puso en marcha este Plan de Empleo Joven en 2013 ante la elevada tasa de desempleados dotado con 200 millones de euros para programas de empleo y cinco medidas concretas. El plan, recordemos que va dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años y la medida más cuantiosa es la de cooperación social y comunitaria que cuenta con 3.800.000 euros para que el Ayuntamiento de Jerez contrate a estos jóvenes por una duración máxima de seis meses. Por lo tanto, 200 millones de euros a un programa de empleo joven que tiene cinco medidas y pretendemos, entre otras cuestiones, mejorar la empleabilidad de estos jóvenes, reducir el tiempo de inactividad desde que el joven termina su etapa formativa hasta que consigue acceder al mercado laboral mediante el desempeño de un puesto de trabajo y, bueno, pues son cinco las medidas para conseguir en definitiva esto. De las cinco medidas, cuatro tienen financiación y una, que es la de empleo activo joven, que es la primera, es la que te sirve para poder participar en cualquiera de las otras cuatro medidas. Y aquí entramos ya a la explicación que os decía al principio que creo que todos ya habéis escuchado. Y con esta medida, con la de empleo joven, además cumplimos y somos vanguardia en el cumplimiento del sistema de garantía juvenil auspiciado por la propia Unión Europea.